Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser, en esta ocasión voy a hacer el unboxing del Steelbook de la película llamada Batman The Killing Joke El que va a salir el día de hoy, este Steelbook es exclusivo de Target, ya está agotado Se agotó amigos, ya, lo están vendiendo en Amazon a 30 o 40 dólares en estos momentos Costó solamente 17 dólares amigos, en la tienda, pero va a dobletear y en unas dos semanas va a costar yo creo lo triple Lo que me gustó es que tiene la misma portada que el cómic original, bueno este no es todo el cómic original Es el nuevo Thor, las novelas completas en una, pero es el cómic book más vendido supuestamente Que yo tengo entendido de Batman y del Joker, aquí está, hay otro más nuevo que hicieron que tiene mejor portada Pero, ese lo ordené, pero todavía no me llega, pero por el momento tengo un clásico y aquí está el Steelbook Amigos, déjalo, lo abro Muy feliz, yo pensé que no iba a alcanzar A comprarlo, es clasificación C, es violento, sale sangre y todo eso Está, está violento, no es como tu típico película que es para adolescentes, ahí dice Ahí está, R quiere decir clasificación C en Estados Unidos Y tiene imágenes sangrientas y contenido sangriento y que, bueno, contenido así muy gráfico se puede decir Y viene doblada en español también y latino, castellano, entra en inglés, subtítulos también en español Por si lo quieren ver, dura 71 minutos, ahí dice Déjale quito este sticker Ok, entonces, déjale quito eso Ahí está Entonces, este es el Steelbook, amigos Ahí se ve el Joker Y atrás también se ve el Joker, el Carnaval Y el Batman Entonces, muy bonito, el Steelbook Muy bonito No está continuado la imagen de las dos piezas Déjame, vamos para acá Para el, la copia y tal Ya la quité Y por dentro podemos ver lo que es Escenas de la película Ahí está Este, wow, está transparente Me gusta eso, eh Ahí está, este es el Blu-ray Ahí se ve el Joker otra vez Y este es el DVD También Muy transparente Ahí está Ah no, el DVD no es Pero el Blu-ray sí está transparente Y acá está, este es el fondo Mira, qué bonito Y sí, amigos Como les iba diciendo, este es el El cómic más vendido Del Joker Y más exitoso también Más reconocido Muy bonita Muy bonita, muy bonita historia Se la recomiendo Entonces, eso fue todo, amigos Por el unboxing de Batman The Killing Joke Le quiero mandar saludos a Joker Bowser Mi sobrino Que Por desgracia no va a poder tener este Steelbook Qué mala onda Se me hace que el verdadero Joker fan soy yo No otros Out the grass Y también saludos a Julian Yo sé que quiere ver el unboxing Saludos a Rafael Y a Dorian Goku Dorian Y eso es todo, amigos Diren like Comenten Síganme en Instagram Y Facebook Como Majestad Bowser Y hasta la próxima, amigos Adiós